Como Barcelona tiene a Dembélé, como tú me tienes loco en tu piel Ando como Messi, fina como Messi, ella tiene un dulce sabor a miel Como Barcelona tiene a Dembélé, como tú me... Bueno, darle la enhorabuena a Gaby, ya se lo hemos dado dentro del vestuario A nivel público también, se lo merece, creo que es un futbolista extraordinario Extraordinario, también es bastante único en su especie porque tiene las dos cosas A nivel defensivo es un portento y luego en ataque lo ve, lo ve todo Se perfila bien, va entre líneas, llega al área, es valiente, tiene gol Y tiene 18 años, entonces es una maravilla Sí, sí se asemejan, sí, a lo que jugábamos nosotros, tanto Pedro y como Gaby Pero cada uno tiene que tener su personalidad, hacer su carrera Y tampoco no hay que comparar nada, se parecen, sí, pero sin ánimo de comparar Y que tienen un futuro, un presente y un futuro extraordinario Los dos, tanto Pedro y como Gaby, para mí son dos garantías de éxito en la plantilla Bueno, por el potencial que tiene, yo creo que es muy bueno también en defensa Pero creo que incluso puede ser mejor en ataque Creo que puede llegar al área, creo que puede hacer un último pase Puede ser diferencial a nivel ofensivo, ¿no? Dividiendo, el otro día era el hombre libre y lo interpretó muy bien, hizo un partidazo Y tiene que tener continuidad en eso, juegue de interior, juegue de pivote Tiene que ser importante para el equipo, lo he dicho muchas veces Para mí Franky es un futbolista que me gusta, que me gusta y que tiene un potencial tremendo para desarrollar su fútbol Se tiene que sentir a gusto Yo lo que veo es que, hablando con él también, cuando tiene el fútbol de cara Es cuando disfruta y cuando lo ve mejor Entonces hay que intentarlo, hay que intentar ponerlo de cara Tanto de interior como de pivote Pero será importante, juegue donde juegue será importante Es el Barça, ¿no? Tienes que ser muy competitivo, tienes que ganar Hay expectativas muy grandes y muy altas esta temporada Y hay que seguir Sí, claro, se jugó bien el otro día Fue un gran partido contra el Villarreal, contra un gran equipo Consideramos que es un gran equipo Pero mañana viene otro Viene otro gran equipo que es el Athletic Rival muy intenso, rival muy físico Que nos va a poner las cosas muy complicadas Entonces hay que ganar mañana otra vez Y generar esas sensaciones que generamos el día del Villarreal Sí, nosotros valoramos mucho Otra cosa es, bueno, el entorno y ahí ya no entro Pero nosotros desde dentro El entrenador Valverde que estuvo en el Barça Y el entrenador Valverde en general A mí me parece un trozo de entrenador espectacular Espectacular Además, sin ninguna estridencia Sin ninguna mala cara, educado Una imagen intachable Me parece un ejemplo Para mí es Una persona extraordinaria Y que hizo un trabajo aquí en el Barcelona Excelente De puertas para adentro O para los profesionales del fútbol es esto Luego ya lo otro Las opiniones ya no Ahí ya no entro Pero para mí es esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!